Según la OMS, las enfermedades zoonóticas provocan más de dos millones de muertes al año. El mosquito transmite la malaria, el dengue y la leishmaniosis. Y en el murciélago está el origen del ébola, el SARS, el MERS y ahora el actual coronavirus. La ciencia responde así a los negacionistas. Está demostrado que este no es un virus artificialmente creado, es un virus de origen natural. Es impensable con los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad que ese virus se haya manipulado y mucho menos que se haya generado en un laboratorio. Podemos contagiarnos al recibir una picadura, manipular animales enfermos o consumir agua contaminada. Pero es la interacción del hombre con la naturaleza lo que aviva la aparición de nuevas epidemias. Por un lado, la deforestación, el cambio climático, las ganaderías extensivas en algunos países. Hemos aumentado la frecuencia de las pandemias y de las epidemias porque estamos afectando notablemente a la naturaleza y a su funcionamiento y a la diversidad natural. Los especialistas sostienen que la biodiversidad, un sistema rico en especies, nos protege. La degradación del medio ambiente, en cambio, representa una amenaza para el ser humano. Cuando abrimos brechas en la naturaleza, de forma desbordada, de forma incontrolada, como las que puede causar el comercio, la caza, el consumo de animales silvestres, todo ello contribuye a romper el efecto protector de la biodiversidad. Pretender que no haya brotes a partir de los animales es muy difícil. Controlarlos hasta que sean verdaderamente insignificantes sí que es posible y en ello intervienen muy mucho los inspectores sanitarios. Porque la globalización hace el resto. Una vez que el patógeno entra en la cadena humana por la rendija que le hemos abierto, el virus es capaz de transmitirse a gran velocidad por el mundo entero si no lo impedimos.